Primaria Camomila No se suponía que debía ser así. Solo quería tener dinero. Divertirme. Pero a veces hasta el mejor plan. Deja huellas en tu pantalón. Para entender lo que pasó aquí, debes conocer la leyenda. La leyenda. De cara de salsa. ¡Wow! Imagina lo que nos divertiríamos con uno de esos. Esos drones hacen que la rayuela parezca una tontería. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me compras un dron, por favor? Lo volaré todos los días. Lo lavaré y lo alimentaré. Y nos involucraré en los campos de ciencias donde las niñas están poco representadas. Desearía serlo, cielo, pero no tenemos dinero para eso. Sí, claro, mamá. ¿Y por qué vivimos en una mansión con Alex y Bridget? Cielos. Candice, la casa donde vivimos es un edificio de apartamentos. Y Alex y Bridget nos ayudan a pagarla. Pero tú tienes empleo y papá tiene empleo. ¿Eso no nos hace ricos? Eh, no. Entonces somos... ¿Pobres?